MÚSICA ...de esta mañana y vamos a dar paso a la intervención del profesor Raúl Soutelo, del que voy a actuar como introductor y no como presentador, puesto que es una persona muy bien conocida, tanto en el ámbito de la investigación histórica en general como en particular dentro del tema que nos ha reunido aquí en el día de hoy. El profesor Soutelo es uno de los especialistas más reconocidos en el ámbito del estudio y la investigación en nuestro territorio de la correspondencia de migrantes. En ese aspecto ha sido pionero, ha sido la persona que ha llamado la atención en nuestra comunidad, en nuestro país, sobre la importancia y sobre la riqueza que tienen estos documentos. Ha llevado a cabo una interesantísima y meritoria labor de recuperación, tanto de forma personal como a través de sus alumnos. Esa labor de recopilación que es básica antes de poner en marcha cualquier tipo de investigación medianamente seria, tal y como nos recordaba hace un momento nuestro colega, el profesor Óscar Álvarez. Es un trabajo que ha plasmado en multitud de publicaciones, de libros, de artículos, de comunicaciones en congresos. Yo quiero destacar simplemente dos bien conocidas. Ese libro en su momento pionero en nuestro país, el libro titulado De América para casa, publicado en el año 2001, precisamente por el Consello, en el año 2005, en unión al profesor Núñez Seixas, el libro As cartas do destino, en el que se analizaba un extraordinario epistolario cruzado por diversos miembros de una familia asentados en diversos puntos geográficos de América Latina. Y un artículo que a mí me ha gustado especialmente, sobre todo por su enfoque metodológico, que es la correspondencia familiar de los emigrantes gallegos en América durante el franquismo, un artículo publicado en el libro Franquismo y Memoria Popular, coordinado por los profesores Antonio Castillo, que también nos acompaña estos días, y Feliciano Montero. Y sin más preámbulos le voy a ceder la palabra al profesor Soutelo, no sin expresar mi satisfacción personal por compartir mesa con un colega al que respeto y al que admiro, y también la satisfacción íntima que me produce esta circunstancia. Muchas gracias. Es evidente que todo esto es exagerado, solo fruto de la buena amistad y, bueno, de la caballerosidad y bonomía de la persona que me acompaña. De todo lo dicho, lo que sí hay de cierto es la fortuna que tuve cuando pedía al profesor Núñez Seixas que dirigiera y orientara mi tesis, y fue el quien me puso en la línea de este tipo de trabajo, de recuperación, análisis e investigación a microescala y comparada sobre epistolarios, algo que, o sea, en mis manos ya había caído algún epistolario, pero realmente no sabía qué se podía hacer con aquello y opté por pasárselo al propio Núñez. Bueno, a partir de ahí vino un estudio, unas lecturas previas de la bibliografía que había sobre el tema y el problema, el primer problema es que realmente un libro, a mi entender, tan malo y que tan poca luz aporta como ese de América para casa, sea un poco la referencia. Claro, hasta entonces no había nada o casi nada, pues, bueno, de eso hablaremos. Hablaremos de la situación actual. Ciertamente no es mala, o sea, para Galicia me refiero, si tenemos en cuenta que hace diez años no había casi nada, ni documentos ni estudios sobre ellos, o sea, documentos conocidos, claro que los había en los archivos familiares, pero no eran conocidos ni estudiados por los investigadores. En ese sentido, sí, ahora estamos razonablemente mejor. El hecho es que estemos aquí y compartiendo esta jornada de trabajo con compañeros del resto del Estado español y de otros estados, incluso que lo organicemos aquí, el Consejo de la Cultura, algo significa. Es una situación mejor, pero, a mi entender, no todo lo buena que podría ser y que se desearía que fuese. Para llegar a esta afirmación, lo que hice cuando se me encargó elaborar este relatorio, esta ponencia, fue seguir, o sea, preguntarme qué había, qué teníamos en Galicia, y para ello seguí los campos temáticos de la exposición virtual de la propia red. Si atendemos a estos campos, pues lo que tenemos, los documentos que tenemos y los estudios sobre ellos, ni son tantos ni tan buenos, ni, a mi entender, cierran el tema. Al final, esperemos que ustedes también lleguen a concluir o esto justamente lo contrario y en función de eso que haya un debate. Escrituras colegiales, las hay en el Museo Pedagógico de Galicia y en otros pequeños museos didácticos de institutos y CPIs. Escrituras del hogar y del trabajo. Desconozco su existencia, aunque su existencia documentada en algún tipo de archivo o museo público. Lo bueno es que sobre esto hay gente trabajando. El equipo que coordina el profesor Ancho Ríguez Gallardo en la Universidad de Vigo, que está realizando un trabajo magnífico, siguiendo la línea de lo que hizo en los últimos diez años el profesor Antonio Castillo, de crear un equipo, crear una escuela, y también un grupo de docentes en torno a la Fundación, desde marzo, de comisiones obreras de Galicia, que sobre todo en la serie Testimonios, están publicando diferentes memorias y autobiografías laborales de obreros más o menos comprometidos con el movimiento obrero antifranquista. De todos modos, sería muy interesante, y esta es la primera de esas tareas pendientes que voy a ir enumerando, sería muy interesante, digo, que museos, archivos, departamentos universitarios, equipos de investigación, como este del profesor Gallardo, al que acabo de referirme, y otras instituciones, se esfuercen decididamente en recuperar, en primer lugar, estas escrituras domésticas y profesionales, junto con el resto de la documentación generada por artesanos, por comerciantes, por obreros, por todo eso, esa pequeña burguesía, esa clase operaria, que tenía sus pequeños negocios o que llevaba alguna suerte de libros de contabilidad, por elementales que estos fueran. Y esto puede hacerse. Pero, claro, hace falta un método, una estrategia y, sobre todo, ganas. Ganas a nivel institucional, me refiero, a nivel individual es evidente, la gente que estamos aquí es evidente que las hay. En tercer lugar, por lo que se refiere a escrituras íntimas, sigo este esquema de esa exposición virtual de la red, cartas, diarios, etcétera, sí que van apareciendo. Y aparecen vinculadas, sobre todo, al fenómeno de la emigración, a ese fenómeno que es uno de los núcleos definitorios de la historia contemporánea de Galicia. De todos modos, considero que es urgente dar un salto cualitativo, dejar de confiar en este voluntarismo de un puñado de investigadores que están recuperando esa documentación aquí y allá. Fíjense en este mapa. Los puntos en diferentes colores corresponden a lugares donde se han recuperado epistolarios, fundamentalmente epistolarios familiares. La zona de Amariña, gracias al esfuerzo de Emilia García, que forma parte del cuadro técnico del Arquivo de Migración. Estos puntos azules son epistolarios que he ido recuperando en los últimos años, debido a relaciones familiares. Mi familia es de Urense, profesionales, un año que estuve trabajando al sur de la provincia de Lugo. De aquí surgió ese epistolario publicado en De América para Casa. El famoso de los naveiras, que sí, podrá seguir dándonos juego, podríamos seguir haciendo lecturas dos o tres años, pero o concluimos que ya está, o nos ponemos a buscar seriamente, de un modo eficiente y organizado, para encontrar documentación que sea representativa y que tenga un volumen que nos permita comparar con seriedad. O sea, pasar de lo anecdótico a lo científicamente fundamentado. Ese es uno de los problemas de las tareas pendientes que tenemos ahora mismo. Los puntos en verde corresponden con zonas de origen de epistolarios encontrados por Liliana da Orden en Mar de Plata. Los trabajos de Liliana da Orden sobre fotografía, sobre uso de fotografía en estudios migratorios y sobre análisis de epistolarios familiares son, a mi modo de ver, una de las referencias obligadas para quien quiera iniciarse o profundizar en este tipo de trabajos. Los puntos en amarillo corresponden a zonas donde han aparecido epistolarios, fundamentalmente Santa Comba y Cotobade, que se han utilizado en la tesis de Erika Sarmento sobre emigración a Brasil. Bueno, y habrá más, sin duda alguna, pero estos son los que yo conozco. Sobre todo, seguro que hay muchos más en los fondos familiares, con todos los problemas de conservación selectiva y determinada por intereses concretos, económicos también, no solo efectivos, que eso tiene. Claro, lo que a mí me gustaría plantear aquí es la necesidad de crear ese proyecto de recuperación sistemática de este tipo de documentación y hacerlo, pues, de donde corresponde hacerlo, que es, lógicamente, el arquivo de migración galega. No es casual que exista esta institución y que sea, como bien ha dicho en multitud de ocasiones, el actual presidente del Consejo de la Cultura Galega, ese arquivo es el germen, o debiera ser el germen, de un museo de migración galega. Ellos son los que tienen el personal técnico para coordinar este proyecto, para hacer un poco lo que Óscar Álvarez Gila ha realizado ya en Euskadi. Por lo que sabemos, gracias a la tesis del profesor Alejandro Vázquez, que nos abandonó esta semana, la inmigración galega es un proceso que ha afectado, sobre todo, a las zonas costeras. Pues bien, es de sentido común que ese proyecto se centre, en primer lugar, en estas zonas costeras o en alguna zona del interior, de la cual sepamos que la incidencia del fenómeno migratorio ha sido muy fuerte. A la tarde vamos a ver un ejemplo de los buenos resultados que da esta estrategia. Lo veremos, precisamente, con la intervención del profesor Domingo González Lopo, una persona que lleva décadas estudiando la inmigración en Terra de Montes y que, después de este conocimiento pormenorizado, es, sin duda, la persona ideal para analizar los epistolarios, la memoria familiar de ese proceso. Esto sería la concreción de esa estrategia. Pero, insisto, lo mismo que el valor a los militares, en este caso se le supone a esta institución el deber de coordinar este tipo de proyectos. A veces yo tengo la sensación de que con esto pasa un poco lo que –y bueno, para hacer el tema mal distendido–, lo que acontecía con Chispa y el señor Antonio. El señor Antonio es un vecino de mi aldea de origen, un señor al que han disparado en los últimos 60 años todo el mundo. Falangistas, comunistas en la Guerra Civil, guardias civiles, se conservan en perfecta forma. Y el señor Antonio tenía un can, un can de caza, que lo hacía razonablemente bien, hasta el punto de que, de vez en cuando, Chispa, el can en cuestión, se iba al monte y volvía con un conejo. Pero, claro, el señor Antonio, cuando de verdad quería cazar conejos, cogía la escopeta y organizaba la batida. Claro, lo que no se puede hacer, evidentemente uno puede permanecer sentado a esperar que sigan apareciendo epistolarios, pero si de verdad queremos hacerlo de un modo sistemático, hay que salir al monte y hay que coordinar a los canes. Porque sí, habrá dos o tres chispas o cinco o diez, pero bueno, los resultados van a ser peor y mucho más descoordinados. Desde luego, y eso no es lo que se plantea, no se puede, por razones de capital humano ni de tiempo, intentar recuperar todos los epistolarios que puedan conservarse. No, no se trata de eso. Se trata de hacerlo de un modo sistemático y buscar aquella documentación, aquella memoria familiar de la emigración, en familias que sean representativas de los diferentes sectores de la sociedad de origen y de ese grupo étnico en la sociedad de destino. Y esto nos remite no solo al labrego, al campesino medio tan mitificado en la historiografía rural gallega de las últimas décadas, sino también a los sectores superiores de esa sociedad. Me refiero a los labradores, a las casas ricas, las casas abastadas, ese sector de campesinado rico que desempeñaba un papel fundamental en sus lugares de origen. Tanto a nivel económico, ellos ofrecían trabajo en muchas ocasiones, ellos centralizaban las relaciones microsociales como a nivel político. Y esto se ha demostrado ya hace más de diez años en un magnífico trabajo de microhistoria sobre Teo, obra de Andrés Domínguez Almanza, donde pone el acento precisamente en el protagonismo social de los labradores y de los comerciantes locales, de esa pequeña burguesía que existe en contra de ciertos tópicos de la historiografía gallega, sí que hay burguesía en Galicia. El problema es que apenas se ha estudiado y se puede hacer desde esta microescala. No lo afirmo alegremente. El trabajo que he desarrollado en Caldas de Reyes, como parte de esa tesis que voy a terminar, pero bueno, ahora no está Núñez, no tiene sentido afirmarlo, sí que me ha permitido constatar que esto es posible. O sea, contamos ya con documentación contable, incluso con libros de asientos de casas de banca de estos pequeños comerciantes que eran al tiempo, agente de embarque y agente de banca. Y esto tampoco es algo que lo haya descubierto yo, ni mucho menos porque ya hace más de veinte años que Ramón Villares lo hizo como parte de su tesis doctoral, analizando la documentación de la banca Soto de Chantal. Esto puede hacerse. Hay que coordinarlo y hay que orientarlo en el sentido de orientar a la gente que esté haciendo tesis en esa línea de trabajo. Y esto sería, una vez más, otra de las tareas pendientes. Luego volvemos sobre esto. Por lo que se refiere a escritura, el de guerra y exilio, que sería el quinto apartado de esos en los que se organizó la exposición de la red, también están apareciendo documentaciones. Sobre esto ha hablado el profesor Núñez y hablará a Gustavo Herbella, explicando los hallazgos del proyecto As Víctimas, Os Nomes, Os Lugares, con lo cual no insistiré en este apartado. No quiero olvidarme de las fotos. Con todos los problemas de interpretación de ese lenguaje, que no sé el desconocido para los historiadores, como bien ha dicho Óscar, de todos modos considero también que así y todo sí que puede hacerse un uso racional de esa memoria fotográfica combinado con la memoria epistolar y, sobre todo, con la fuente oral. De lo que se trata aquí, dicho de un modo coloquial, es de usar la fuente oral como una especie de caballo para entrar en Troya, para acceder a esa memoria familiar, para que te cuenten la historia de su familia. Cuando ya hay cierta confianza, pedirles que te enseñen las fotos y que te dejen consultar las cartas, que te expliquen quiénes son esas personas que están en las fotos, por qué se han hecho, para qué. Y, después de analizadas las cartas, volver a entrevistar a las personas que conservaban esos documentos y que son, en principio, quienes más saben sobre las personas, las situaciones que aparecen reflejadas en las cartas. Esto es lo que tuve la inmensa fortuna de hacer con María Naveiras, con la persona que guardaba las cartas de sus hermanos. Fue un auténtico placer escucharla, no entrevistarla, yo simplemente escuché y aprendí. Y esto puede hacerse. Claro, requiere tiempo, cierta técnica, que tampoco es nada elaborada, pero, insisto, hay que plantearse ya si es necesario hacerlo para los diferentes grupos sociales y, entonces, habrá que organizar un proyecto o, si basta con lo que tenemos, y podemos dedicar los siguientes tres o cuatro años a hacer relecturas de las cartas que ya tenemos y cerrar el tema. Para procurar abreviar todo lo posible, me voy a saltar las referencias a las fuentes orales. Sin duda, son importantes en estas perspectivas de microescalas sobre estudios migratorios, pero, bueno, en todo caso, hablamos sobre ellas en el debate. El segundo apartado de mi intervención se centrará en las aportaciones, en esas achegas en galego, de estos epistolarios, de esta documentación a los estudios migratorios. Pensaba extenderme más en ello, pero sería redundar en lo que ha explicado magistralmente bien el profesor Óscar Álvarez, de modo que ya ha hecho parte de mi trabajo, tal como yo anunciaba a primera hora respecto de su eficiencia. Desde luego, estas cartas permiten saber más avanzar en nuestro estadio de conocimiento sobre el diseño y el desarrollo del proyecto migratorio en el marco de la familia y como parte de las estrategias de reproducción del buscarse la vida, dicho coloquialmente, de ser familias. Pero, ojo, insisto, ser familias son de diferente estatus económico y social, lo veremos a continuación, y en función de eso diseñan proyectos migratorios diferentes. Y luego, siempre hay ese margen de acción humana, de libertad individual del emigrante, para ir individualizando su propio proyecto de vida. En segundo lugar, las cartas familiares, me refiero a los epistolares familiares, aportan documentación sobre todo ese mundo de las relaciones microsociales, bien sea la red familiar y vecinal o incluso a nivel étnico, cuando ya hablamos de asociaciones, de asociaciones microterritoriales, hijos de, del ayuntamiento, de la parroquia, asociación que al final estaba más o menos controlada por determinada familia o por determinada red previa de emigrantes de un mismo lugar, y que por ello las inversiones, escuelas, fuentes, cementerios, al final se realizaban en esos lugares de origen. En este sentido, disponer de un copiador de cartas o disponer del epistolario cruzado, de esos líderes a microescala, te permite conocer cómo funcionaba realmente esa sociedad, qué dialécticas internas había, en mayor grado que si dispone el del libro de actas. En tercer lugar, y esto es un tema en el que me gustaría insistir, este tipo de documentaciones contables, y contables me refiero al asiento de préstamos para emigrar, a la devolución de esos préstamos, esas remesas, y a las cartas entre el emigrante y su agente de banca o la persona que le había dejado el dinero para marchar, pueden aportarnos mucha información sobre la financiación de la emigración, la recepción de esas remesas y el papel de los que no emigraron, porque la emigración es un proyecto que implica no solo a los que emigraron, sino también a los que quedaron. De hecho, los grandes beneficiarios de la emigración fueron quienes no marcharon, fueron esos agentes de embarque, esos consignatarios, esos receptores de remesas. La emigración implica a las mujeres y no solo a las que marcharon, sino también a aquellas otras que quedaron sobreexplotadas en sus familias, emigradas en la propia casa. Y esto se puede explicar muy bien, pero bueno, en el fondo, en esa parte, sí que Rosalía lo dijo muy bien, y hay una canción preciosa de Fushan os Ventos, Mujer, que también lo explica magníficamente bien. Quiero insistir, porque es una tarea pendiente en la historiografía gallega, en la necesidad de investigar más y mejor sobre este papel de la pequeña burguesía local. Porque además fuentes hay, y buena disposición por parte de sus familias, hasta donde yo he comprobado en mi experiencia investigadora, también la hay. Es el encanto de la burguesía, que es una gente muy amable, encantadora y muy abierta. En ese sentido, resulta muy agradable trabajar sobre estas familias. Y esto sería la tercera tarea pendiente. Y esto tampoco lo digo yo, sino que ya lo dijo en su día, en 1996, el fallecido profesor Alejandro Vázquez, cuando localizó geográficamente las áreas de acción de determinados agentes de embarque en 1850. Pues bien, algunos de esos agentes trabajaban en esta zona, de Caldral de Reis e Iosalnés. Sus familias aún hoy forman parte de las élites locales. Y la siguiente generación, 1880-1910, eran parte de la élite que controlaba los negocios y el poder político local. Y algunos de ellos conservaron esa documentación, que, como digo, analice en esa tesis doctoral que voy a terminar. Para que podáis decir a Núñez que me he comprometido públicamente a hacerlo. Bueno, otra de las cuestiones que me gustaría plantear aquí, en cuarto lugar, es la aportación que hacen estos documentos para avanzar un poco. Tampoco os esperéis que podamos avanzar mucho, porque realmente el nivel de conocimiento sobre los fenómenos migratorios a nivel español, a nivel internacional y a nivel general es muy amplio. De modo que nadie a estas alturas, y menos yo, va a hacer una aportación definitiva, ni mucho menos revolucionaria, cuando sobre esto han trabajado gente de la categoría que todos estamos pensando y conocemos. Pero bueno, en el tema este de las tipologías de emigrados y retornados, a mí, o sea, mi hipótesis es que hay una relación directa entre el patrimonio de la familia de origen de la persona que emigra, la posición relativa de esa persona en la familia, a nivel de decisión o a nivel de participación en la herencia, y en función de esos dos factores, el proyecto migratorio se mantiene en el envío de remesas asociado al ideal de retorno o la reducción del envío de remesas, también de la correspondencia y la permanencia definitiva en el destino. A esto habría que añadir un último factor, que es la realización de un matrimonio endogámico en origen o en destino. Y, en cualquier caso, cuando ese matrimonio, esa familia de creación, se asienta en el destino, piensen, luego veremos un caso, piensen en el emigrante que reclama a su mujer. La tendencia a la permanencia definitiva es mayor y, en consecuencia, disminuye la relación epistolar. Ya no tienen nada práctico de qué hablar. La gestión de la herencia, la gestión de la familia, y también disminuye o desaparece el envío de remesas. En función de esto, las cartas que yo utilizo, bueno, creo que es en el quinto apartado de mi tesis, procuran jugar con esta tipología. Estaría, por una parte, la emigración de los miembros de casas de labradores, de esa élite rural, no los propietarios portugueses, sino el sector inmediatamente inferior de casas acomodadas, los ricos y aldea, la tendencia al retorno es alta, el caso de Cayetano Borrajo, y si esa tendencia al retorno se produce asociada al envío de remesas, ellos son quienes juegan un papel central en las relaciones de reproducción de la familia. En este caso, en el de esta familia, Cayetano Borrajo, del de Cuba, junto a su padre en una aldea de Urense, controlaron perfectamente la red familiar que tenía ramificaciones en México y en Argentina. Es una familia transnacional, empleando el término también querido de los estudios de sociología de las migraciones actuales. Por el contrario, su hermano Aquilino, en México, no volvió y escribió mucho menos, o al menos las cartas que conservó su padre son muchas menos. No es lo mismo. No sabemos cuántas se escribieron. Lo único que sabemos es cuántas se han conservado. Y ahí nos podemos preguntar los porqués. Y en este caso era una racionalidad económica. Era justificar cuánto había invertido cada uno de sus hijos en desempeñar, en salvar el patrimonio familiar. Cayetano invirtió mucho, o sea, realmente le sometieron a un auténtico chantaje emocional durante 30 años. Les confieso que yo aprendí mucho de la vida leyendo las cartas de este hombre, que además es una buena persona, no ya por lo que escribía él, sino por lo que escribían sobre él los otros miembros de la familia. Era el clásico hermano bueno que echaba la mano a todo el mundo hasta que se casó y su mujer le abrió los ojos en ese sentido. Y ahí surgieron los problemas. Aquilino, por el contrario, se casa en México, se establece allí con un rancho. Al final, a pesar de su escasa fortuna, le asesinan. Y no debió ser tan escasa, como él decía en las cartas, porque su nieto ha sido alcalde, incluso la siguiente generación, el bisnieto. Los bisnietos están bien integrados en la élite local de esa localidad de…, bueno, no recuerdo el nombre, me disculpan, pero bueno, forman parte de esa élite del México actual. La misma estrategia de envío de remesas, de retorno y de control a través de las cartas de la familia la ejerce Constante Couselo. Constante Couselo Bouzas es alguien, es el cacique o uno de los caciques, al menos, en su lugar de origen, en Valga. Ahora, les pongo una imagen simplemente para que, sin grandes esfuerzos, ustedes mismos lo vean. Es la persona que controlaba, es este, la persona que controlaba la sociedad Hijos de Cordeiro, una parroquia de Valga en Buenos Aires y Montevideo, que controlaba sus inversiones, esta escuela aún existe, y que fue alcalde del pueblo, y que controló la política local de Valga desde la dictadura de Primo de Rivera hasta prácticamente la guerra civil. Bueno, para los que somos gallegos, evidentemente es de la familia de Ferro Couselo, es un tío abuelo de Ferro Couselo, es la parte liberal de la familia. Su cuñado, Gumersindo Ferro, tiene un epistolario de los primeros años de la guerra civil, que es una auténtica joya para entender por qué estos sectores de labradores, de burguesía, se sintieron realmente amenazados por las medidas de la República. O sea, el señor realmente se sentía amenazado y veía que la Revolución Soviética se le venía encima. Cuando lees sus cartas entiendes que apoyasen, que tolerasen la represión y todas las barbaridades que se hicieron, visto desde su óptica, desde su imagen de la realidad. Bueno, como ven, esta es una carta enviada por la sociedad que él ayudó a fundar, donde le dan el pésame a su hijo por la muerte del propio Constante Couselo. Era el eje central de esas relaciones económicas, sociales y políticas entre su parroquia y los emigrados en Buenos Aires. Fue también un innovador a nivel técnico, difundieron maquinaria agrícola, o sea, fue un ejemplo de propietario innovador. Y era parte de esa élite local. El caso de los labregos de ese campesinado medio es semejante, pero la tendencia a la permanencia definitiva es mayor. Aquí lo que define es si van a heredar el patrimonio familiar o no, y también el tipo de matrimonio que realizan. Voy a ir un poco más rápido, porque si no perderíamos excesivo tiempo. Simplemente estos dos casos. El primero, Manuel Requejo, no retorna, lleva a la que era ya su mujer y a la hija a Buenos Aires, y a partir de ahí se rompe, en 1928 se rompe, la relación epistolar y también el envío de remesas a su hermano, que en la práctica ya había asumido la gestión del patrimonio familiar. Por el contrario, este matrimonio, Flora Hermida y Aquilino Novoa, sí que retornan. Emigraron en un momento en que no parecía inteligente ni racional hacerlo, en 1929, en plena crisis económica. Pero tienen en Buenos Aires a la mayor parte de los hermanos de Flora Hermida. Les fue razonablemente bien, por lo que permite saber su correspondencia y los pagarés de los giros bancarios que conservaban. Durante los siguientes 30 años enviaron dinero a la hermana de Flora para que criase a sus hijas y para desempeñar también el patrimonio familiar, y cuando retornan asumen la gestión de lo que, lógicamente, era suyo. La causa de la permanencia de uno y del retorno de los otros es evidente. Ese proyecto de control del patrimonio, de la explotación familiar y envío de remesas, o de individualización cuando ese patrimonio queda para otro hermano. El caso de los caseiros, es decir, de los arrendatarios, y vamos descendiendo ya en esa sociedad más compleja de lo que a veces se cree gallega, es también paradigmático. Este sería el grupo social al que pertenecen los famosos naveiras cuya memoria estamos exprimiendo, cuya memoria epistolar estamos exprimiendo. La tendencia de retorno es mucho menor en este grupo. Disponemos ya de algún otro epistolario de personas del mismo grupo social y, en general, se quedan. Se quedan por algo muy simple. No tenían incentivos para retornar. No tenían, he dicho en gallego, tierra de seu, tierra propia. Y las posibilidades, por tímidas que fuesen, de mejorar sus condiciones laborales y de vida en el destino, eran mayores siempre que las posibilidades que tendrían de insertarse, en caso de retorno, en los nichos inferiores de la sociedad de origen. Cuando retornan víctimas de la crisis del año 29, vuelven a hacer exactamente lo mismo que hacían antes de marchar, trabajar a jornal, al menos a tiempo parcial. Es decir, fracasan del punto de vista de su proyecto emigratorio y de la perspectiva de sus vecinos. Lo mismo acontece con el sector más pobre de esta sociedad gallega. Los que sobrevivían aprovechando los recursos del común, del monte comunal, y trabajando a jornal, cuando pueden marchar. Y no siempre lo hacen directamente a América. Primero lo hacen a las ciudades portuarias, incluso de Portugal o de Andalucía, pero cuando marchan no retornan. En este grupo, y claro, les hablo de una investigación cualitativa, pero en este grupo, insisto, la tendencia a la emigración femenina es mayor. Son mujeres que están sobreexplotadas en todos los sentidos, en sus lugares de origen. Seguramente les suena a la bella Otero. Bueno, la bella Otero es un ejemplo precisamente de esto, de esta situación de mujeres sometidas a todo tipo de explotación desde la infancia. Y era una situación que en ayuntamientos de Pontevedra era muy común. Claro, para estas mujeres emigrar, por muchos riesgos que hubiese, tenía unos incentivos superiores a quedarse trabajando a jornal y sometidas a los caprichos de la persona que les contrataba. Bueno, la cuestión de las remesas es una de las centrales en los estudios migratorios. Las cartas nos están aportando menos información de lo que esperábamos, quizás, pero bueno, alguna sí es relevante. Esto que voy a decir es más arriesgado, porque, insisto, deberíamos contar con más documentación de casas de banca privadas. Pero, comparando la que yo he analizado en Caldas con los resultados del análisis que hizo en su día el profesor Villares, el envío de remesas no era tan importante como suponemos. No era ni tan frecuente ni tan importante en cantidad. Buena parte de los emigrantes lo que enviaban era simplemente para pagar la deuda contraída para el embarque, bien fuese por ellos o por sus familias. Y, a partir de ahí, son muy esporádicos y las cantidades son pequeñas, simplemente para gastos suntuarios o para socorrer en determinadas urgencias a sus familias. Esto coincide con lo que se apunta en las cartas. Conforme el proyecto migratorio de las personas ausentes se consolida hacia la permanencia, el envío de remesas disminuye. Es algo de sentido común, de pura lógica, lo que antes apuntaba Óscar. Cuando uno se enfrenta a estos temas, da la sensación de que estás aprendiendo de algo que los emigrantes aprendieron en su propia vida, en su propio proyecto y trayectoria de vida. Aportan información sobre la participación femenina o las consecuencias de la emigración para la población femenina, aunque los epistolarios escritos por mujeres sean menos que los escritos por hombres, pero algunos hay. Nos queda, por supuesto, la duda, a veces esa duda desaparece porque se explicita en las cartas, pero la duda, digo, de si hay por en medio una escritura vicaria, que lógicamente es esa censura que ya nos han explicado. Y con esto nos centramos en los desafíos pendientes, en lo que podemos y debemos hacer, bueno, si se entiende que debemos hacerlo y en caso de que ya esté hecho, pues cerramos el tema y en paz. Me refiero a la historiografía gallega. La gran cuestión pendiente, a mi entender, es decidir si las instituciones especializadas en preservar la memoria de la emigración gallega ya disponen de suficientes epistolarios familiares de emigrantes y de retornados con los que se han ido recuperando en los últimos años y, en consecuencia, nos podemos dedicar tranquilamente a esperar que siga apareciendo alguno más que sigue llegando a esta casa que nos acoge, o, por el contrario, si creemos que es necesario planificar y desarrollar un proyecto de recuperación sistemática de escrituras populares, no solo de cartas, sino de todas esas escrituras populares que nos estáis enseñando en Galicia, dentro del cual tengan un lugar privilegiado quizás, incluso por la temática migratoria, pero no exclusivo, los epistolarios de migrantes y las fotos. Si la respuesta apunta a la primera opción, ya tenemos suficiente. La actuación consecuente es clara. El trabajo empírico ya lo hemos realizado, hemos realizado esa fase de investigación de campo y ahora lo que debemos es concentrar nuestros esfuerzos en el análisis o en la relectura de esos materiales y en la reflexión escrita sobre ellos y en cerrar ya el tema. Un poco lo que se ha hecho con la literatura sobre redes después de esa ventriloquia conceptual que el propio Hernán Otero y Fernando de Voto criticaban. En caso contrario, si creemos, y mi hipótesis es esta, no tenemos materiales suficientes para hacer un análisis riguroso, comparado y que sea posible defender, si creemos que no tenemos esos materiales, lo que debemos es articular una red vertical y piramidal, en el sentido que luego voy a exponer, para recuperar esa memoria social de la emigración de un modo sistemático y organizado. Si tenemos que ir más allá del simple voluntarismo, no basta con que haya cinco o diez chispas, necesitamos que el señor Antonio se ponga al frente de la operación. Y ahí es donde van a aparecer conejos, liebres y jabalíes, como mi vecino captura, aún hoy con 80 años, cuando coge su escopeta y se va al monte. Parece sensato, yo diría que de sentido común, considerar que el diseño técnico y la coordinación sean responsabilidad y competencia del equipo técnico de los expertos en migraciones vinculados al arquivo de la emigración, para eso está, podríamos decir, del Consejo de Cultura Galega. Es lo mismo que se está haciendo ahora con el proyecto As Víctimas, Os Nomes, As Voces y Os Lugares de la Consejería de Cultura y de las tres universidades, y que está funcionando razonablemente bien, a pesar de ciertas reticencias, y voy a decirlo también claramente, de personas que durante años trabajaron en este tema, pero que son incapaces de asumir que lo realmente productivo es trabajar en red y con unas técnicas adecuadas, que hay que pasar, saltar de lo local o de la simple erudición, aunque esto sea más cómodo. Luego volveré sobre esto si tenemos tiempo. Me parece lógico también que concentremos los esfuerzos de ese proyecto, que dicho así queda muy bonito, ojalá algún día lo veamos funcionando, en esas zonas de fuerte emigración y de retorno, que ya han sido estudiadas, en la tesis de Alejandro Vázquez, tenemos una hoja de ruta envidiable, genial, por cierto, es fundamental que esa tesis se publique, o por otros especialistas, como nos ha demostrado el caso, como nos está demostrando y seguirá demostrándonos, el caso de Terra de Montes investigado por el profesor González Lopo, y también nos demostrará, me aventuro a augurarlo, el caso de Amariña Luguesa, si Emilia García sigue realizando las investigaciones que está haciendo magníficamente bien en los últimos años. Estoy hablando de una persona que es un técnico del archivo de emigración, que tiene capacidad para combinar su trabajo técnico y su labor investigadora. ¿Esto puede hacerse en otros lugares? Pues yo creo que sí. Les voy a poner dos o tres ejemplos. Primero, emigración galega a México. Contamos con una tesis doctoral muy buena sobre eso, y con un libro realizado a posteriori, aprovechando muy bien esa tesis doctoral. Es una emigración muy localizada. Volvemos al mapa. Un minuto. Esa emigración a México es fundamentalmente de esta zona. Pues bien, a nadie se le ha ocurrido hasta ahora, y no es difícil, hacer una cata, hacer un trabajo de recuperación y análisis de esas fuentes, que las hay. Y las hay, o sea, es casi de sentido común, por algo tan sencillo como lo que voy a contarles rápidamente. Hace cosa de dos meses, haciendo una visita a un familiar, a un familiar muy próximo, en un hospital en Urense, mi familiar me informa, me dice que la persona de al lado es retornada de la emigración a México. Tuve buena fortuna, eso es verdad. En los siguientes diez minutos, que entablamos conversación, llegaron familiares de esta señora, y en los quince siguientes yo ya tenía una hoja, que bueno, fui a pedir el bolígrafo a la enfermera, mira, déjame tal, pero tenía una hoja con direcciones, teléfonos, y la constatación de que efectivamente tienen cartas y fotos. La visita está pendiente, pero esto puede hacerse. Claro, incluso es algo tan fácil que dice sí, pero esto como a Eligio Villaverde, la persona que hizo la tesis sobre México, y que además es de esta zona, ¿cómo no se le ha ocurrido patearse un poco el territorio que él conoce? Dicho de otro modo, ¿cómo no se le ha ocurrido hacer lo que ahora se va a hacer en el ayuntamiento de Belra, gracias a una persona que nos acompaña y que conoce perfectamente el lugar en el que va a trabajar? Y seguimos. Este proyecto puede hacerse a tres niveles. El primero de ellos ya lo he explicado, coordinando estas investigaciones locales o volviendo sobre ellas, para buscar esa documentación y analizarla desde los parámetros que ha expuesto Oscar Álvarez y los que he apuntado yo. En segundo lugar, ahora mismo hay una moda, y una moda muy sensata, a mi modo de ver, que son los talleres de memoria para las personas de tercera edad, como profilaxis contra el alcee y medital. Esto está proliferando en todos los ayuntamientos de Galicia y están haciendo una buena labor, en el sentido de que las personas mayores hacen crucigramas, hacen, bueno, practican sus destrezas de escritura, activan la memoria, pero yo creo que sería más fácil para ellos y más productivo a nivel de investigación que realmente escribiesen la historia de su familia y la suya propia. Algunas experiencias sobre esto ya hay en Caldal de Reis, con el entusiasmo del ayuntamiento, intentamos llevar a cabo un taller de este tipo y al final, mea culpa, también lo confieso claramente, el proyecto quedó estancado por mi incapacidad para todas las semanas disponer de una tarde para estar con esta gente y llevar adelante el trabajo que habíamos diseñado. O sea, muy bonito en el papel, pero en la práctica fracasó, o al menos está ahí congelado, hasta que yo sea capaz de hacer mis deberes, que bien se lo debo también a esta gente de Caldal de Reis, que entusiasmo tienen. La prueba es que, copiando el modelo de los premios del Museo de la Roca y el vuestro de Zamora, han convocado ya la primera edición del Premio Máximo SAR de Memoria Popular, se presentaron siete trabajos. Había un tribunal técnico formado por profesores de la Universidad de Vigo, de Santiago y un técnico del Arquivo de Migración, y de ahí salieron premiados algunas autobiografías ciertamente potentes, al decir, de este tribunal, y bueno, que serán publicadas y que oportunamente se os harán llegar. Es decir, no todo fue fracaso, lo que no dependía de mí funcionó, lo que sí dependía de mí, confieso que tengo ahí esa espinita clavada, o sea, no solo tengo la deuda de la tesis, tengo algunas más. Pero estos talleres de memoria para personas mayores es otra de las vías de esa red vertical que deberían articularse. Claro, y ahí el papel de esta casa es, lógicamente, de apoyo técnico, de proporcionar protocolos técnicos de trabajo, etcétera. En tercer lugar, y en esto quería centrarme un poco más y ya, para terminar. Es algo que ha salido aquí, que se está trabajando con él, pero que hay que mejorar mucho, a mi entender. Se ha hablado, y yo lo he hecho, o sea, y lo hago, de utilizar esa red que llega a todos los puntos del territorio gallego, en este caso, que es la red educativa. Esto puede hacerse. Puede hacerse a microescala tú en tu clase con tus alumnos y dentro de la programación de la materia y, además, ateniéndote al marco de la LOE que potencia la investigación-acción, puedes desenvolver pequeños trabajos de historia de la familia, con lo cual, están comprobando a microescala que su familia participó en algunos de los grandes procesos históricos del siglo XX. Sin duda, la gran ventaja es que, si eres el maestro del chaval, sus padres, sus abuelos, pues, bueno, en principio, te van a atender, te van a contar y es posible hasta que te dejen consultar, nunca apropiarte, lógicamente, consultar, fotocopiar o escanear la documentación que conserven. O sea, en ese sentido, sí que tenemos una ventaja los docentes, los maestros de primaria y secundaria y hay que aprovecharla. Y lo que yo propongo y me gustaría que en algún momento se llevase a cabo es un proyecto didáctico pensado específicamente para aplicarlo en el aula y en el contorno escolar. Esto puede hacerse, se ha hecho con este proyecto Polomontes, esto surgió después de la campaña de incendios de 2006 y después del desastre ecológico que creó. Esto se hizo y esto sí es importante tenerlo claro. Todas las semanas llegan a la Consellería de Educación productos que se pretenden vender a ese público cautivo que es el profesorado y el alumnado y en esta consellería pues no habrá grandes cerebros pero tampoco todo el mundo es tonto con lo cual el 96% de las veces se dice sí, sí, haced lo que queráis pero bueno, ahí queda la cosa. ¿Cuáles son los proyectos didácticos que van adelante que la institución acoge? Aquellos diseñados específicamente y en los cuales participan desde el comienzo de la elaboración del producto docentes con experiencia didáctica. Los productos cerrados pues están muy bien pero acaban yendo a la Consellería de Cultura. Vale, me explico con suficiente claridad creo. Esto es un ejemplo de lo que podría hacerse a nivel de planteamiento. Lógicamente habría que cambiar los protocolos pero en este caso y desgraciadamente es un proyecto que solo hubo un año los resultados aquí participaron institutos de todo Galicia y los resultados algunos los hay ciertamente buenos. O sea, aquí hay información válida para avanzar incluso en historia forestal de Galicia y esto se ha hecho desde las escuelas debidamente coordinado y diseñado por una asesora técnica de la Consellería de Educación que a su vez tuvo el sentido común de pedir el asesoramiento de profesores universitarios que forman parte del Consello de la Cultura Galega en Díaz Fierro Augusto Pérez Alberti etcétera. Bueno, lo mismo con este otro proyecto. Este es un proyecto de urbanismo de patrimonio construido con el cual están trabajando cientos de profesores ahora mismo en Galicia es una auténtica maravilla y desde el principio luego les paso todos estos enlaces lo que necesiten desde el principio se contó con docentes expertos expertos me refiero a más de 10 años de experiencia docente lo que se considera innovadores de 15 en adelante es gente que controla la materia que imparte y que además tiene esos recursos didácticos que técnicos de otras áreas o de otras consejerías no tienen ellos saben cómo ofrecer ese producto al destinatario pues bien esto es también un proyecto de innovación reconocido por la consejería de educación que supone esto que al profesorado que participe se le reconoce como mérito como certificado de horas para sexenios etcétera ve un reconocimiento y que además la institución se va a asegurar de que ese proyecto no queda en sí, sí, machiño haz lo que quieras que luego ya se verá sino que eso va a llegar a los departamentos bueno y ya para terminar es fácil fundamentar esto un proyecto didáctico de estas características es fácil fundamentarlo siempre y cuando tengamos claro que la prioridad educativa no es la emigración y esto está en los currículos publicados en el BOE y en el DOGA las prioridades educativas ahora mismo son otras es una de ellas fundamental la integración intercultural del alumnado de incorporación tardía del alumnado inmigrante la inmigración sí que es una prioridad no un problema es un desafío y un desafío que se está atendiendo desde la consellería de educación hay cursos de formación específicos hay profesorado encargado de esto y desde los propios centros no tiene sentido que nadie intente venderle a esta consellería un proyecto sobre migración le dirán no, mira eso es un contenido de determinadas materias de historia y de la nueva asignatura de iniciación a la antropología vale pero este contenido sí que nos permite trabajar determinados valores educación para la ciudadanía otro otra de las prioridades ahora mismo de la política educativa estatal y gallega y nos permite también trabajar técnicas de aprendizaje significativo la famosa investigación acción muy bien recogida y fomentada desde la LOE es decir puede hacerse lo primero saber en qué marco legal te mueves y cómo hay que ofrecer este producto y con esto acabaría son los tres pilares coordinar iniciativas locales coordinarse con las instituciones locales con los departamentos de cultura y de servicios sociales fomentar esos talleres de memoria y diseñar y llevar a la práctica siempre bajo la coordinación técnica de esta casa un proyecto didáctico esos son los desafíos fundamentales junto a ellos y abundando en lo que decía el profesor Óscar Álvarez mejorar esas técnicas de análisis de interpretación de los documentos epistolares muchas gracias por su paciencia bien agradecemos al profesor Soutelo su magnífica exposición creo que ha quedado muy claro que independientemente de trámites de carácter burocrático académicos nos acaba de hablar un auténtico magíster que a fin de cuentas eso es a lo que se aspira con la defensa de una tesis doctoral yo llamo ahora a los que han participado a lo largo de esta mañana en la sesión para que podamos organizar un debate conjunto sobre las diferentes ponencias sobre los diferentes enfoques que aquí se han comentado entonces sí vamos a coger por favor Laura por favor Oscar muy bien pues entonces abrimos un turno de intervención y tiene la palabra la persona que desea utilizarla ya está cansado no no está cansado repasa que las expresiones han sido tan buenas y tan fructíferas que se ha tomado muy buena nota un poco más secañade nadie se anima a romper ese hielo bueno yo sí quisiera hacer una una pregunta al profesor Soutelo y es una pregunta de carácter metodológico y es ¿de qué manera? porque bueno todos de alguna manera de alguna forma a lo largo de nuestra actividad investigadora y de nuestra actividad docente hemos entrado en contacto con documentos relacionados con esta escritura popular y esta lengua histórica pero sabemos muy bien que la suerte de encontrar gente receptiva es bastante escasa y de hecho bueno pues la digamos la buena disposición a abrirnos la intimidad que a fin de cuentas se mantiene en este tipo de documentación supone una barrera difícil de sortear a mí me gustaría conocer con detalle el método a aplicar es decir ¿cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para que estos alumnos nuestros de alguna manera sirvan como intermediarios útiles para poder hacernos para permitirnos acceder a todo esto porque aquí sí que hay también una experiencia que yo creo que nos puede enriquecer a todos bueno quede claro que no solamente utilizo en el buen sentido de la palabra a mis alumnos sino también que muchos bueno muchos no porque no hemos encontrado muchos ya quisiera pero algunos de esos epistolarios pues he llegado a ellos a través de relaciones familiares dicho más claramente mi madre preguntando a las amigas vecinas y a la gente que conoce etcétera y ah mira neno pues fulana que conocí en la misa de tiene un hermano que le enviaba cartas y las conserva pues claro llegas allí te presentas no como profesor de ni licenciado en sino mire soy el hijo de conchita de mi madre y me ha dicho que a ver si puede ayudarme eres la persona que va a aprender en segundo lugar a través de amigos también de estos buenos amigos de la infancia que todos tenemos y bueno que en mi caso en los últimos años tengo un poco abandonado lo que decía Elizabeth Bott que cuando te mueves esas relaciones casi desaparecen también me han proporcionado algún epistolario o sea situaciones pues tan tan enxebres como una matanza la matanza del cerdo y comiendo pues que la abuela política del amigo que me había invitado a participar ves que tiene algo de acento argentino empiezas a preguntarle y acaba apareciendo el epistolario este de Flora Hermida y su marido y luego los alumnos con el alumnado es sencillo porque además insisto es algo que puedes hacer perfectamente dentro de las programaciones de historia contemporánea en cuarto de eso historia universal contemporánea primero de bachillerato historia de España segundo de bachillerato troncal o historia de Galicia vale lo puedes hacer como técnica de aprendizaje de investigación acción y para que comparen esa historia que tienen en el libro con la propia microhistoria con la historia vivida por su familia y en general son receptivos lógicamente y esto es de sentido común pues en cada una de las aulas donde les he dado desde unas preguntas muy simples ahora les enseño un ejemplo hasta un protocolo ya más elaborado pues yo estoy seguro que más de la mitad tienen o sea podrían haber preguntado mejor a sus abuelos y podrían haber encontrado más documentación pero bueno con lo que te traen te apañas y menos mal por ejemplo esto esto es una cosa muy simple ya lo ven este año imparto clases en segundo de ESO el octavo de básica de nuestra época unas preguntitas muy simples a los rapaces y en una clase de 25 dos llegan con una información de la cual puedes tirar un hilo que puede ser útil son esta y la siguiente bueno como ven no me resistí ya a la tentación de anotarle lo que tenía que seguir haciendo bueno este es un caso muy bonito veremos qué juego da una señora una señora que emigra a Buenos Aires se casa con un italiano retornan a Coruña y la siguiente generación se traslada a Porto Bosón y esa es la razón de que el hijo el chaval yo le dé clase es un chaval además muy interesado en la fotografía cosa que a mí me sorprendió hasta que me explicó que el bisabuelo el italiano era fotógrafo y un chaval muy listo que a ver se da vuelta de 15 o 20 años le tenemos ahí trabajando duramente sobre fotografía claro les estoy hablando de rapaces ciertamente jóvenes pero con alumnos de bachillerato o incluso con alumnos de licenciatura o de diplomatura ya se puede trabajar con un cuestionario más elaborado donde se le proponen unas técnicas básicas de cómo recuperar esa información cómo combinar la fuente oral con las fotos y con las cartas y qué temas tratar incluso esto se puede hacer también esto sirve también para esos obradoiros de memoria popular y hay incluso algunos otros mecanismos hay uno que puede dar un magnífico resultado pero que no se puede utilizar al menos salvo personas que formen parte de la administración el CERA el famoso censo de residentes ausentes permite a través de una institución insisto escribir a esos emigrados para tratar de recuperar las fotos las cartas que ellos recibieron desde Galicia en este caso ese es otro de los problemas de las limitaciones que tú apuntabas que casi nunca tenemos la película completa tenemos fotogramas fragmentarios solo tenemos una parte de la correspondencia claro esto no puede hacerse el CERA es un documento de uso restringido para la administración pero sería muy interesante que pudiera hacerse daría muy buenos resultados con independencia de que en el CERA figuran personas muertas hace más de 10 o 15 años eso te permite en algunos casos recuperar parte de esa memoria familiar yo hice una exploración en este sentido en un ayuntamiento cercano a Caldas y lo que recuperé fue aún no lo he trabajado después de la tesis bueno lo que pusieron en mis manos con muy buena disposición por cierto una persona encantadora fue un álbum fotográfico precioso y enorme y las cartas que conservaba y como además el señor en esto sí que admito que tengo buena fortuna el señor es guardia jurado disponía de todo el tiempo del mundo para contarme lo que yo quisiera claro una vez que le expliqué a María a qué me iba yo de 10 a 12 de la noche pues ya no hubo problema en mí pero bueno en general insisto de verdad es bastante más fácil de lo que puede parecer en principio sobre todo si tienes esas relaciones familiares amicales o profesionales en el lugar en el que trabajas más aún si ya has investigado sobre esa zona o es el de allí el caso del compañero de Betra o sea puede hacerse sí yo creo que además tenemos que empezar a pensar en coordinarnos con los investigadores de ultramar en Brasil en Bahía se están haciendo trabajos muy interesantes trabajos desde el campo de la sociología o desde la antropología como es el caso por ejemplo de Celia Leal Braga como es el caso de Jefferson Bacelar que han hecho trabajos muy interesantes sobre la comunidad gallega en Salvador recogiendo fotografías y hay varios hay varios libros publicados sobre ese tema historias de vida y me imagino que habría que tratar de darles un poco la perspectiva de que se introdujeran también en el mundo de la correspondencia porque igual que se conservan aquí es totalmente convencido que se conservan allá y entonces si tendríamos la doble óptica es una cuestión que hay que también pensar y bueno y desarrollar proyectos de carácter internacional quería no sé si alguien quiere intervenir al hilo de lo que se acaba de comentar aquí por favor Alfonso si bueno yo quería hacer no es tanto una pregunta concreta creo cuanto a un comentario que ha planteado que ha planteado Oscar incluso el tratamiento o la calificación que has hecho de la escritura como un producto de élites con la que podría estar con matizaciones de acuerdo pero teniendo también muy presente de qué época estamos hablando incluso a lo mejor en el caso de la península de qué región también estamos hablando y en cualquier caso si considerar la escritura un producto de élites implica que algunos de los sujetos a los que tratamos de estudiar a través de ella tampoco van a ser representativos del todo de las clases populares me resulta un poco contradictorio que se margine y la historiografía una parte de la historiografía lo ha hecho el único testimonio posible para recuperar la voz de esas personas que es su propia palabra en la medida de lo posible porque o sea si no sirve la historia oral para recuperar a las clases populares por cuanto el testimonio oral puede estar sujeto a múltiples manipulaciones o a múltiples alteraciones si tampoco nos sirve la escritura porque los testimonios que vamos recuperando no son representativos de esas clases populares solo nos queda la documentación administrativa de todos los niveles generada por las distintas instituciones y yo personalmente me revelo ante la consideración de esa documentación como la más válida para el estudio o para la elaboración de una historia de estos grupos o de estos grupos sociales y en parte la comparación que Laura ha hecho entre algunos de las cartas y algunos de los otros registros de carácter oficial muestra que los silencios las mentiras o como queramos denominarlas están presentes en todo tipo de documentos en ese sentido me parece excesivo entiendo yo dado el desarrollo que han tenido los estudios sobre la cultura escrita o sobre la alfabetización en estos periodos calificar a la escritura como un producto de élites por más que evidentemente hay una población importante que no accede a ella ni siquiera en el siglo XIX ni en el XX que es cuando se da esa alfabetización de masas coincido totalmente no es que sea cuestión de élite pero marca una alfabetización es decir la escritura nuestra escritura-lectura no es algo con lo cual los seres humanos digamos vengan de fábrica como si es en cierto modo la capacidad de hablar sino que es un aprendizaje un aprendizaje ligado además a procesos sociales de adquisición quiere decir no todo el mundo tiene la capacidad de aprender y tampoco la tiene en el mismo grado la instrucción es un elemento de alfabetización no quiere decir que quien sepa leer escribir sea miembro de la élite pero si refleja un cierto grado de distanciamiento respecto a otro tipo de cosas el segundo elemento justamente es lo que yo afirmo de lo que dices tú que es decir efectivamente todas las fuentes son y deben ser criticadas con lo cual el debate o vamos a decir la acusación que ciertos sectores en cierto momento hacían de las fuentes personales fuentes sonales fuentes manuscritas pero fuentes personal en cuanto a la subjetividad es efectivamente que la votación es que todas las fuentes son subjetivas un profesor nos comentaba que teníamos que ser la actitud que teníamos que tomar ante la fuente ante todo tipo de fuentes de los historiadores era la de un policía con un tercer grado es decir partir del presupuesto de que nos mienten siempre es decir la actitud de decir no nos creemos nada de lo que dices y vamos a intentar analizar qué es lo que sacamos de aquí esa actitud existe efectivamente el problema que es que en su momento digamos como una reacción a mi entender excesiva ante una negación absoluta y radical del carácter de fuente de lo que es una fuente si hubo el elemento contrario una especie de ley del péndulo es decir su conversión en la fuente o en la unidad es decir irnos ya a una cosa no exactamente histórica sino teorológica esto es la verdad con mayúsculas y ese es un error por suerte lo que tenemos hoy en día es lo que debía ser desde el principio es decir son fuentes tienen sus limitaciones tienen su intencionalidad la subjetividad no es tanto como la intencionalidad toda fuente toda fuente histórica es un documento que se elabora en un momento determinado con una intención entonces lo que debía hacer el historiador es teniendo en cuenta cómo es el objeto cuáles son sus condicionamientos de producción cuál es la intención y en qué contexto se inserta a partir de ahí hacerle preguntas y analizar yo coincido contigo que efectivamente son fuentes que nos van a aportar partes de visión de la historia que otras fuentes no nos dan igual que también la fuente personal nos da una parte una visión de la historia que no puede ser entendida si no lo completas con otra visión pero decir vamos a ver como interpretar que una fuente por hecho subjetiva no es fuente histórica nos llegaría a negar la posibilidad de la historia es decir no se puede hacer porque toda fuente todo lo que nos ha llegado nos ha llegado por dos vías son fuentes creadas con una subjetividad con intencionalidad y tercero se han conservado por azar es decir antes lo ha comentado también Raúl es decir es que no analizamos lo que pasó analizamos lo que nos queda de lo que reflejaba lo que pasó y hay una doble meditación cuando reconstruimos la historia no reconstruimos el acontecimiento sino que intentamos a través de testimonios de lo que queda de lo que se dijo o se escribió o se conservó del acontecimiento y llega al acontecimiento en gran medida más que el documento ese historiador y de hecho en mi reflexión yo me faltaba decir al final el problema no está en la fuente no estaba en la fuente como está en nosotros nosotros nuestros prejuicios todas fuentes y sobre todo nuestra capacidad mejor dicho incapacidad muchas veces de enfrentarnos con herramientas con técnicas adecuadas a una fuente como nos enfrentamos a un historiador como nos enfrentamos pues un historiador que estaba mis profesores que eran de la escuela francesa clásica además muchos de esa imagen medieval de que el documento el cartulario el documento escrito la escuela chartista pues claro es que el problema para esta gente es que se encontraban inermes inermes conceptualmente y metodológicamente ante un tipo de fuente que escapaba del A, B y C que habíamos atendido va un poco por ahí la idea es decir no estoy contigo aunque justo al contrario entiendo que esta fuente es importante que es importantísima el hecho de que veamos las limitaciones quiere decir es una fuente más es una fuente más y que tiene sus dar sus posibilidades pero a diferencia de lo que en cierto momento algunos historiadores que descubrieron las fuentes personales en un momento que entre comunidades descubrieron que eran cero vers no es la fuente porque ni la fuente escrita oficial que es la gran base de la historia ni tampoco esto es la gran base de la historia la historia se hace con muchas pequeñas bases y con una actitud crítica ante el contenido y sobre todo con una relación dialéctica con una relación de bueno tenemos una multiplicidad de maneras de aproximarnos al pasado a través de vestigios de todo tipo no solamente escritos orales materiales visuales y con todos ellos el historiador intenta recomponer sobre todo interpretar como era el pasado que sabemos que reconstruirlo es imposible intentamos ver más o menos cómo era darle una coherencia e interpretarlo no, con eso estoy totalmente de acuerdo contigo y en la parte de lo que dices de los problemas de la conservación a veces también la propia lógica de la conservación explica muchas de las lagunas que tenemos porque es que no es que no se escribieran cartas sino que no se ha considerado en muchos de los casos dignos de conservarla y en relación por ejemplo con el proyecto que lanzaba Raúl me parecería fenomenal y no se ha tenido esa sensibilidad en otros tiempos e incluso hasta no hace nada sencillamente porque la memoria que se conserva es una memoria siempre de carácter institucional y las instituciones lejos de intentar acopiar la propia documentación de sus ciudadanos como sería el caso de una sociedad democrática como lo es la nuestra lo que hacen es transmitir el propio legado administrativo que ellas generan entonces claro eso que ahora es perfectamente remediable a lo largo de la historia ha creado numerosas lagunas citabas el caso de los cartularios y de la edad media si nos vamos a la edad media evidentemente no se conserva otra documentación que la generada por la propia élite política gobernante o religiosa pero no quiere decir que no se escribiera más que eso sencillamente no se consideró digno de preservarlo ahora estamos en una situación en la que eso podemos medio remediarlo porque todavía en muchas familias se puede encontrar documentación desde el siglo XIX en adelante la que se ha generado a lo largo del siglo XX sin embargo la sensibilidad y en eso enlazo con lo que decía Raúl la sensibilidad de las instituciones y no hablo ya de los grupos que estamos aquí representados que algunos tienen un soporte institucional pero otros ni siquiera eso la sensibilidad de las instituciones todavía no termina de captar el hecho de que debe convertirse en un aglutinante de una memoria aquí hablamos más de la escritura porque algunos tenemos ese defecto pero en general de una memoria de corte democrático que incluye a todos y no solo a las élites porque es verdad que las cartas por ejemplo tienen todo este tratamiento discutible que queramos plantearnos pero no deja de ser también curioso que nos planteemos muchas de esas dudas y muchas de esas matizaciones y objeciones sobre la subjetividad o la intencionalidad y no digo que tú lo hayas hecho cuando hablamos de las cartas relacionadas con la gente común las clases populares pero las cartas se han utilizado a lo largo de toda la historia para la propia historia de las élites y ahí nadie ha dudado de la validez de ese documento como fuente de información o de reconstrucción de la historia pero luego hay otro elemento los historiadores cometemos un error de base pensamos que la documentación que lo que hacemos es documentación histórica y nunca ha existido documentación histórica nosotros la consideramos la histórica simplemente porque es antigua pero toda la documentación que se ha observado es documentación de otro tipo se ha guardado por un motivo que no es preservar la historia no es preservar la memoria la documentación administrativa se guardaba por motivos fiscales políticos o de gueras es documentación administrativa la acabas de comentar ahora la entendemos como histórica y ningún proceso puede ocurrir con la memoria familiar es decir se conserva no porque se quiera acordar la memoria histórica de la familia sino por otro tipo de razones que no son el único objetivo de conservar el pasado nosotros ahora lo intentamos también eso que hay que entender y también la propia documentación administrativa no es la documentación de lo que pasó sino de lo que cierta entidad cierto ente o institución quiso conservar por un interés que es totalmente ajeno a la preservación del pasado y el historial a veces se olvida de eso se olvida de que lo que conservamos lo que un señor o una institución o un grupo de interés quiso conservar para una razón X que se nos escapa pero que es la que nos va a dar la interpretación esa misma cosa ocurre igual lo bueno que tiene estudiar fuentes personales que nos obliga a personalizar entre comillas esas otras fuentes a pensarlas también como señores no son fuentes históricas sino son conjuntos documentales hechos con una intención y una serie de razones diferentes y también eso condiciona mucho lo que nos enseña nos enseña también una parte sesgada del pasado lo que tiene el historiador es ser consciente de que lo que vemos son visiones sesgadas del pasado de que lo que nos hace la documentación no es tampoco la verdad tampoco la documentación del archivo general de la nación de cualquier país americano es la verdad es simplemente un sesgo una visión un corte parte de esa realidad deformada en el sentido de que efectivamente nunca es completa y que además se ha conservado con un objetivo diferente al del historiador que es recuperar el pasado La profesora Sierra Bueno, yo estaba escuchándose el debate y creo que podría haber muchas matizaciones en este sentido este es un tema evidentemente interminable pero no sé estoy pensando un poco en esto que estás diciendo acerca de que no se conserva para preservar la historia o para construir la historia no estoy de acuerdo en absoluto yo creo que muchos de los archivos incluso podríamos remontarnos a la época antigua los archivos romanos los primeros archivos romanos ¿qué se guarda en los primeros archivos romanos? lo que se guarda es para después escribir la historia de Roma igual que en muchos de nuestros archivos esta selección este sesgo del que estáis hablando que se ha conservado se ha conservado porque se sabe que a partir de eso se va a escribir la historia de ese país o de esa nación y se van a preservar y a transmitir una serie de identidades y de símbolos es decir la lógica de la conservación sí creo que tiene que ver con la construcción histórica y sí creo que la construcción histórica en muchos periodos de nuestra historia valga la redundancia ha servido para construir la historia de forma premeditada y de forma realmente bueno el ejemplo más claro evidentemente los archivos del franquismo es decir la historia las historias de España que se escriben una vez que los archivos de la represión la causa general o el archivo actual el centro documental de la memoria histórica es un archivo conformado para escribir la historia a partir de y se quiere escribir la historia a partir de eso por un lado por otro lado lo hablaba ayer con Laura además a raíz de las intervenciones de la tarde muchas veces intentamos también y evidentemente es cierto mucha de la conservación de las escrituras personales de las escrituras populares es fruto de la casualidad es fruto del azar como habéis dicho también vosotros pero eso no tiene por qué tampoco encubrir digamos que sí ha habido muchas personas que han querido guardar todo eso y lo han hecho con una lógica de orden con una incluso una catalogación a su manera le han dado un sentido a todo eso lo han vuelto a resignificar para construir una historia individual o una historia colectiva o una historia familiar y lo han hecho también un poco ocultando o no ocultando ciertos datos preservando no preservando documentos en ese sentido creo que se puede establecer un paralelismo absoluto entre los grandes archivos nacionales para construir la historia de un país y los pequeños archivos personales o particulares que en el fondo lo que están haciendo también es archivarse a uno mismo es decir guardar de uno mismo lo que se quiere que quede lo que se quiere contar lo que se quiere transmitir eso con respecto al debate vuestro y un segundito nada más con respecto a lo que estaba diciendo Raúl sobre las vías estas vías por abrir y que además él es un especialista en ello y nos ha enseñado mucho a todos los demás yo creo que también tenemos que ser un poco conscientes de dónde estamos es decir estamos en una sociedad del conocimiento en una sociedad globalizada y eso implica también que tengamos que emplear y utilizar otros métodos actuales que tenemos a nuestra disposición y antes no teníamos es decir los medios digitales evidentemente lo estamos dejando un poco de lado me incluyo pero son un medio fundamental los blogs donde se cuelgan historias de la familia y Laura os puede contar algún caso concreto también hay muchos foros por la memoria a partir de los cuales se han escrito y se han recuperado muchísimos documentos todas esas herramientas son ahora ya esenciales y nos tenemos que poner un poco las pilas porque también en el ámbito digital podemos recibir esos documentos colgados en páginas o a través de esos contactos los medios de comunicación todos sabéis evidentemente las iniciativas que ha habido desde programas como Hoy por Hoy por ejemplo de Iñaki y Gabilondo otros similares a nivel más local que han sido capaces de recuperar una documentación que ninguno de nosotros en años y años y años podríamos haber conseguido eso es evidente la prensa ya en su día vuestros queridos Tomás y Saniecki recurrieron a un anuncio de prensa para recoger documentación de migrantes es decir un poco todos esos medios que están ahora a nuestro alcance y que además con el proceso que estamos viviendo estos procesos de recuperación de la memoria y de compensación a las víctimas de la dictadura etcétera yo creo que además van todavía a ser más importantes y van a permitir que mucha más gente pueda contar su historia perdón si me he extendido un poquito gracias por la intervención estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo y explico por qué las palabras son polisémicas son polisémicas y efectivamente es cierto que hay gente que crea archivos y que da colores documentales con la idea de condicionar la historia pero claro ¿qué es historia? una cosa vamos a ver yo cuando me refiero a que ningún archivo es histórico en el sentido de que nadie crea un archivo con el fin altruista de permitir a historiadores futuros conocer el pasado pero con este ideal científico de la historia es decir una cosa sin ninguna atención más que simplemente conservar por conservar incluso el caso que tú comentas es decir casos en los cuales uno crea yo creo que más que crear archivos históricos con la idea de voy a preservar el pasado creo que está creando archivos para voy a condicionar el futuro voy a condicionar el modo en que el futuro me va a ver a mí hay una intencionalidad y hablamos al tema de antes hay intencionalidad no es un archivo que pretenda conservar el pasado por sí sino pretende conservar o pretende crear una visión en el futuro del presente suyo que será en el futuro del pasado entonces ya vamos a la subjetividad vamos al sesgo vamos a la limitación de información y entonces tendremos que analizar esa documentación tenemos criterios esa señora se crea con una intención que no es la de preservar el pasado como fue sino es una intención como puede ser en el caso de una documentación fiscal la intención de la documentación fiscal es simplemente preservar una serie de datos sobre la gente que va a pagar para saber lo que tiene que pagar es una intencionalidad que luego con el paso del tiempo nos hemos convertido en fuente histórica pero la finalidad no es en este caso la finalidad no es conservar el pasado altruistamente es crear una imagen una imagen en la proyección futura pero es crear una imagen entonces el problema es lo mismo no hay altruismo no hay hay una clara intencionalidad con lo cual tiene sus limitaciones tiene sus problemas la documentación que se recoge ahí estará filtrada estará sesgada y el historiador que se enfrente a ello va a tener que enfrentarse en el modo que se enfrenta a la historia de vida de un señor que le cuente lo mismo es decir estamos hablando de una elaboración consciente y determinada e intencionada y premeditada sobre lo que alguien quiere que se sepa de él es decir a la vez ahí está lo que él dice pero y por qué no dice las cosas y por qué oculta lo que oculta es decir en esos tipos de cosas es más importante casi casi que la documentación que aparece explicarse por qué no aparece y la documentación que no aparece entonces volvemos a la misma cuestión yo me refería en el sentido a eso es decir que ningún archivo se crea con el único fin exclusivo de preservar el pasado sin más es decir yo voy a sacar una imagen objetiva de lo que hay aquí lo guardo no no yo de lo que hay aquí voy a seleccionar a esto a esto y a esto y a esto que es lo que yo me interesa y esto lo guardo y cuando dentro de cien años lo abran de lo que ha pasado aquí se hablará como yo quiera hay esa noción es decir cuando refiero a eso es decir no es una noción una noción histórica dentro del ideal de la ciencia histórica del día si la historia es ciencia de ese ideal que tenemos bueno no ser neutrales pero sí de ser científicos sino hay otra cosa es una persona que está creando su imagen y eso ya nos va a condicionar la documentación va a condicionar lo que se preserva va a condicionar que nos permite otra cuestión de lo que has comentado de los blogs y demás es cierto es cierto te voy a comentar un dato nosotros coordinamos en el país vasco una página dedicada a coordinar a rutinar a estudiosos de la migración y sus epifenómenos es decir pues a toda gente del mundo académico o similar que está por el mundo que ha trabajado sobre vascos que han estado en cualquier parte una está de conocimiento hemos llegado al límite de 200 personas de 200 universidades distintos así y bueno es un número estable pero cada semana nos llegan pues entre 3 4 o 5 entradas de gente que piensa que esto es otra cosa y nos viene a contar yo mi abuelo mi papá mi bisabuelo era tal y tengo esto otro y ahora se me puede ayudar a encontrar generalmente a encontrar el apellido o el pueblo de los antepasados pero ahí tienes un montón de lazos de gente que efectivamente te dice yo tengo esto esto y esto y descubres que en la información que tienen tienen función familiar tienen archivos personales tienen es decir otra vía también importante simplemente con tener una página abogada en internet eso sí que esté en el google bien posicionado y que bueno pues eso y te aparecen te van llegando hombre con la idea de que quieran que les comentes su apellido de dónde es si es vasco o no es vasco y luego de que eso es algo imposible pero bueno pero sí que descubres tienes manera de tirar el hilo de gente que te puede dar información muchas gracias Verónica por recordarme dos cuestiones que debería haber apuntado y que se me pasaron la cuestión de las TIC efectivamente es útil es muy útil claro depende de la buena voluntad de las personas con las que contactes que en general la tienen o sea mi experiencia en este sentido muy reducida yo lo que hice fue en el caso de investigaciones desarrolladas en Valga y Caldal de Reis y a través del ayuntamiento que ellos sí pueden utilizar el CERA escribir a esos residentes ausentes casi de casualidad introduje el correo electrónico en la carta en la carta que enviamos por correo convencional la mayor parte de las respuestas fueron a través de correo electrónico y de los nietos y ahí llegó de todo pero entre entre ese todo llegó historias de vida ya elaboradas el texto mecanografiado y con la foto introducida materiales y sobre todo te permite mantener esa entrevista virtual o sea es muy útil sin duda es muy útil la cuestión de la conservación yo esto creo que nunca en mi vida habría pensado en ello hasta que Fernando Devoto me lo hizo ver en un seminario la conservación de este tipo de documentos no es inocente ni casual y él simplemente leyéndose un texto que yo había presentado estableció la siguiente tipología la estableció Devoto porque es una especie de comerciante ambulante internacional que cuando le das algo lo compara con lo que se está haciendo en el ámbito anglosajón italiano etcétera etcétera en palabras de Devoto dice mira es muy simple las madres conservan toda la documentación recibida de sus hijos ausentes ejemplo Lorzola de Biela el libro de Bailey Ramela claro y eso coincidía con los epistolarios que yo tenía cuando son hermanos conservan la conservación selectiva aquello que les interesa para demostrar la gestión de la familia y del patrimonio familiar cuando se rompe ese vínculo generacional madre hija nuera suegra la nuera que acaba siendo la mujer principal de la familia y ya no se siente identificada con esos papeles que tampoco tienen ya una relevancia en la gestión en la propiedad del patrimonio esa documentación empieza a peligrar y cuando hay una reforma en la casa se tira y hay bueno aquí tenemos algo que simplemente lo apunto porque Joaco nos hablará de ello cuál es la ventaja de este tipo de fuentes que el continente la botella es muy bonita y se ve esto que os puse ahora son casas indianas que hay en la zona de Noya que por supuesto yo contacté con los señores y tal en algunos casos conservan otro algo y en otro pues ya no conservaban nada esta era la casa original de la familia la que construyó el señor cuando retornó el nieto del señor es una persona de edad muy avanzada y bueno que ya no hubo lugar a hablar tranquilamente porque